Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Steven Forti, historiador, analista político, profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autónoma de Barcelona y autor de Extrema Derecha 2.0, qué es y cómo combatirla. Mi nombre es Lulia Campisi, me encuentro con el compañero José Daniel Machorro para analizar con el profesor Forti y el nuevo fenómeno de la extrema derecha en el mundo. Buenas tardes, profesor Forti, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer acompañaros. Profesor, le saluda José Daniel Machorro. La primera pregunta que me gustaría realizarle es que ha dicho en otros espacios que la extrema derecha es una amenaza hoy en día para las democracias liberales. ¿Por qué considera esto? Bueno, me parece que los acontecimientos de Brasilia de hace unas semanas y los de hace dos años aproximadamente en Washington nos demuestran, digamos, de forma fehaciente. Esos son quizás los casos más radicales que hemos visto, es decir, un asalto a los lugares de la democracia, a los lugares, digamos, como son el Capitolio en Washington y los tres principales centros del poder democrático de Brasil. Pero más allá de esto, casos de países donde la extrema derecha lleva gobernando algunos años, y pienso, por ejemplo, Hungría o Polonia, nos muestran cómo la extrema derecha está trabajando, aunque con diferencias, en algunos casos en América Latina o en Norteamérica y otros en Europa, pero está trabajando para vaciar de contenido las democracias liberales, reducir, recortar los derechos y las conquistas que en el último siglo a grandes rasgos en el mundo occidental y no sólo en el occidental se consiguieron y instaurar no regímenes autoritarios tucur o regímenes totalitarios como hemos visto en el pasado siglo en gran parte del mundo, pero sí unas democracias que ellos denominan, citando una vez más a Orban, y liberales. O, como el Parlamento Europeo definió el pasado mes de septiembre, la Hungría de la actualidad, autocracias electorales. Es decir, no democracias plenas. Entonces, por esto me parece que la extrema derecha, que además está muy bien organizada, no sólo en muchos países, sino de forma transnacional e internacional, es la mayor amenaza existente ahora a las democracias liberales tal y como las conocemos. Usted ha dicho también que la extrema derecha lleva ya años normalizándose desde más o menos los años 80, que es un actor que ya está aquí y que ha venido para quedarse. Entonces, si nos puede explicar un poco ese proceso de consolidación, ¿cómo ha logrado consolidarse? Y bueno, aquí hay una premisa previa, ¿no? Porque cada vez que la extrema derecha consigue buenos resultados electorales o llega a ganar unas elecciones, pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado en las elecciones italianas desde el pasado mes de septiembre, con la constitución del gobierno de ultraderecha y no de centro derecha, como se dice en Italia, con la presidenta Giorgia Meloni, que representa una cultura política que proviene del neofascismo, el antiguo movimiento social italiano, o el caso también de las elecciones en Suecia, donde la extrema derecha se ha convertido en segunda fuerza, cada vez leemos comentarios extrañados diciendo que la extrema derecha ha subido, la extrema derecha se está convirtiendo en un actor importante. Bueno, si miramos un poco atrás nos damos cuenta que esto no es cierto, es decir, la extrema derecha ha empezado a conseguir resultados importantes desde los años 90 y si me apuran ya en la segunda mitad de los años 80. Ahí es clave, por ejemplo, el caso francés, donde el antiguo Frente Nacional, liberado por Jean-Marie Le Pen, a partir justamente de 1984-1986, se convirtió en un actor político de primer plano en el hexágono. Asimismo, en los años 90 tenemos el caso italiano y el caso austríaco, donde la extrema derecha, aunque de forma distinta, llegó al gobierno del país. Ahora bien, en gobiernos de coalición, en 1994 Berlusconi junto a Fini y Bossi abrió las puertas del gobierno nacional a la Liga Norte, que es una peculiar forma, si queréis, de extrema derecha, porque en ese momento defendía el federalismo o directamente la secesión del norte de Italia, y por otro lado Alianza Nacional, que era la transformación del movimiento social italiano, que lo recuerdo, es un partido neofascista fundado a finales de 1946 por los excombatientes de la República de Saló, que lucharon al lado de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial en el frente italiano. Y pocos años más tarde, a finales justamente de la década de los 90, en Austria llegó al poder, en un gobierno de coalición con los conservadores, el FPO, el Partido de la Libertad Austríaco, liderado en aquel entonces por Jörg Haider, y, digamos, gobernó durante tres años, aunque acabó siendo el junior partner de esta coalición. Ahora, esos dos casos en aquel entonces parecieron algo extraño, exótico, excesivo, y que no representaba, digamos, la normalidad. Pero lo que hemos visto en los 23 años siguientes, aproximadamente, hasta la actualidad, es que, en cambio, la extrema derecha se ha ido normalizando también en otros países que no habían tenido hasta hace unos años partidos ideológicamente situados en esos extremos. Pienso, por ejemplo, en la península ibérica, donde hasta 2018 se hablaba de la excepción ibérica justamente en cuanto a la extrema derecha, y en 2018 Vox entró en escena y por primera vez en un parlamento autonómico en Andalucía, al año siguiente se convirtió en el tercer partido en las Cortes de España, y en 2019 también Portugal tuvo, digamos, su extrema derecha con representación parlamentaria. Entonces, la normalización, por un lado, es un hecho, es algo común en todos los países, lo estamos viendo salvando todas las distancias y con las debidas diferencias históricas de sistemas políticos, de culturas políticas, también, tanto en el norte de América como en América Latina, y con las peculiaridades, evidentemente, que esas extremas derechas han, que no son una fotocopia de las europeas, desde luego, y por otro lado, vemos otro fenómeno que es fundamental, no es solo la representación parlamentaria, el consenso electoral, sino también la normalización en el discurso público de las ideas de extrema derecha. Es decir, un ejemplo que suelo poner en general, que es bastante representativo, es que hasta hace una década, aproximadamente, hablar de la teoría del gran reemplazo era algo que podían hacer los grupos neofascistas o neonazis y que, evidentemente, no aparecía en los medios de comunicación generalistas. Hoy en día, que sea de forma explícita o sea de forma implícita, se habla de esa teoría, que es una teoría conspirativa, es una teoría del complot, según la cual habría una élite mundialista representada por figuras como George Soros, que estarían trabajando para sustituir la población europea con migrantes provenientes de África o de Oriente Medio o del continente asiático, pues esta teoría se escucha con cierta facilidad y frecuencia, no solo en los parlamentos, en la boca de líderes como Orban, como Meloni, como Salvini, como Le Pen o Trump, hablando de Norteamérica, sino también aparece, de alguna manera, en los medios generalistas. Es decir, las extremas derechas han conseguido su principal o, como mínimo, primer objetivo, que es el de mover la ventana de Overton. Es decir, hacer aceptable en el debate público y político lo que hasta hace unos años no era aceptable. Es decir, han movido esta ventana, dentro de esta ventana, que es una, digamos, una metáfora que se utiliza en las ciencias políticas, dentro de los márgenes de esta ventana hay lo que es aceptable decir y poder escuchar en una sociedad. ¿Cuál diría que es el elemento principal de la extrema derecha? ¿El nativismo, el populismo, el autoritarismo? Bueno, estas son las características que, por ejemplo, uno de los mayores expertos de extrema derecha, como es Kass Mude, utiliza para definir lo que él llama la far right, la ultraderecha. Según Mude, dentro del concepto de ultraderecha es un contenedor que se debería, digamos, dividir en otras dos categorías. La de la extrema derecha, que según Mude serían, digamos, los partidos neonazi y neofascistas, es decir, que se oponen a la democracia en todos los sentidos, al mismo concepto de democracia, mientras que luego habría la derecha radical, que serían los Trump, los Bolsonaro, los Salvini, las Le Pen, que, en cambio, digamos, aceptan las reglas de la democracia, pero se oponen al modelo de democracia liberal. Entonces, evidentemente, los que pone de manifiesto Mude son tres características importantes de la extrema derecha. Ahora, yo creo que más allá del nativismo, del nacionalismo, del autoritarismo, hay también otros elementos que son interesantes. Por un lado, desde el punto de vista ideológico, yo creo que el nacionalismo también se tiene que entender, o al menos declinar, como antiglobalismo. Es decir, no solo una crítica a la globalización, sino también al sistema internacional que se ha ido construyendo en los últimos 80 años tras la Segunda Guerra Mundial, y que no afecta solo, digamos, la economía, sino también el funcionamiento político de las instituciones internacionales. Por otro lado, yo creo que también es importante mencionar el anti-intelectualismo, y, al mismo tiempo, una crítica notable a todo lo que la extrema derecha llama progresismo, o valores progresistas, digamos, progres, como diría el líder de boxeo en España, Santiago Abascal. Es decir, si queréis, podemos establecer un cierto paralelismo con lo que fue el comunismo en los años de la Guerra Fría o a lo largo del siglo XX. En aquel entonces, digamos, el fascismo, el neofascismo, tenía sobre todo el anticomunismo como una de sus características cruciales. Hoy en día, este anticomunismo, tras evidentemente la desaparición del socialismo real, se ha convertido en el antiprogresismo. Esto no niega, desde luego, que en algunos países la extrema derecha siga utilizando la bandera de una supuesta amenaza comunista o castro-chavista. Aquí, no solo el caso latinoamericano, sino el caso también ibérico, el de boxeo, está muy presente. Inclusive en el caso italiano, donde el Partido Comunista ha desaparecido hace prácticamente unos 30 años. Ahora bien, añadiría, y sin alargarme demasiado, otras características que la extrema derecha comparte y que no atañen tan solo a la ideología, sino también a las estrategias políticas y comunicativas. Por un lado, la extrema derecha de los últimos años ha mostrado ser, de una forma exacerbada, tactifista o cortoplacista. Lo que les interesa es marcar la agenda política y mediática y mantener la iniciativa política. Los tuits nocturnos de Trump, por ejemplo, representan muy bien esta estrategia donde la táctica, digamos, gana siempre a la estrategia propiamente dicha. O también el caso, digamos, de algunas de las posturas que la extrema derecha adoptó durante la crisis pandémica del COVID-19, cambiando de posición a veces radicalmente en pocas semanas. Citaría, entre otros, una figura peculiar como es la del ex-premier británico Boris Johnson, que al principio defendió no querer actuar ningún tipo de política y que entonces la gente, al final, bueno, los más fuertes habrían sobrevivido y al cabo de poco tener que retractarse completamente y aplicar políticas restrictivas en la línea de los demás países europeos. Esta es una característica importante y esto se conecta a otro elemento que es la, digamos, transgresión, la provocación, como bien explicó en un libro excelente el historiador argentino Pablo Stefanoni, un libro intitulado de forma sintomática y paradigmática La rebeldía se convirtió de derecha, ¿no? Es decir, vemos como estas extremas derechas juegan con el presentarse como rebeldes, como antisistema y eso le permite no solo salir un poco de los moldes tradicionales de lo que era la extrema derecha sino también de tener, digamos, mayor apil hacia quizás los jóvenes o una parte del electorado en algunos países se presentan como cool, ¿no? Como transgresoras, como provocadoras Y, por último, aquí añadiría otro elemento para cerrar que abarca todo esto y que es la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales, pero no solo que eso le permite no solo viralizar su discurso, sino también utilizando también a veces estrategias alegales o directamente ilegales, obtener datos de millones de ciudadanos Pensemos en el escándalo de Cambridge Analytica Y luego, también, digamos, aprovechando la poca transparencia y la opacidad de las mayores plataformas de redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o TikTok Llevar adelante campañas que a veces se transforman en campañas de odio contra sus adversarios o para convertir en noticias algunas informaciones, digamos, que están más conectadas con sus valores o con sus programas políticos Listo, yo quería justamente preguntarle sobre ese carácter de esa nueva extrema derecha que usted defina de extrema derecha 2.0 justamente en su libro por el uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, todo ese proceso de normalización y difusión de mensajes extremistas que hace, pues como usted lo dijo al comienzo hasta hace unos años, pues no se escuchaban, pues no eran aceptables si nos puede también profundizar un poquito más de ese fenómeno y por qué también han sido estos partidos, estos movimientos los que más han sabido explotar estas herramientas y otros no Sí, antes una premisa, ya que se citaba el concepto de extrema derecha 2.0 yo, digamos, he propuesto esta categoría de una forma, si queréis, un poco provocadora también, digamos, para romper un debate un poco cansino sobre la terminología que ataña a las fuerzas de derecha radical, extrema derecha, neofascista y con extrema derecha 2.0, por un lado, he intentado superar dos obstáculos conceptuales como el concepto y la categoría de populismo que más bien creo que no es una ideología, como algunos sostienen sino una estrategia, una retórica, un lenguaje político, un estilo de hacer política y por otro el concepto de fascismo fascismo, yo creo que es correcto hablar de fascismo como entre otros uno de los mayores expertos, como es Emilio Gentile afirmó en muchas ocasiones para la Europa de entreguerras hasta la derrota del eje en 1945 hablar de fascismo en la actualidad yo creo que es un error desde el punto de vista terminológico y hablar de fascismo para fenómenos como Trump, Bolsonaro o Orban, inclusive, es equivocado entonces es una extrema derecha nueva de aquí el 2.0 además es una gran familia política que se sabe organizar a nivel internacional y por otro lado el 2.0 justamente remarcará también la importancia de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Aquí yo creo que es interesante partir desde los años 90 que es cuando cambian muchas cosas y no solo porque se crea internet el primer partido, por ejemplo, en Francia que abrió una página web fue justamente el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen hablamos de 1996 y eso es interesante recordarlo por una razón en aquel entonces las extremas derechas o los partidos directamente neofascistas no tenían mucha visibilidad mediática porque en las redes, perdón en las televisiones o las radios públicas o privadas difícilmente conseguían tener espacio y entonces poder, digamos, difundir su discurso y las redes sociales y antes internet permitieron, en cambio, romper ese elemento que eran los medios de comunicación el cuarto poder que hubiese dicho Orson Welles para, digamos, conseguir llegar a la gente a su posible electorado y eso es importante tenerlo en cuenta entonces, evidentemente a partir de los últimos 15 años las redes sociales más allá de tener una página web o un blog han permitido justamente trabajar mucho más en esa dirección ahora es cierto y se podría decir que hoy en día y antes lo estamos comentando la extrema derecha está tan normalizada que evidentemente casi no le haría falta utilizar las redes sociales ahora bien como antes comentaba muy rápidamente las redes sociales pero sirven también para muchas más cosas sabemos por un lado que muchas veces las declaraciones de políticos de algunos políticos en Twitter acaban convirtiéndose en una noticia de un periódico o en un servicio en un telediario y entonces la presencia ahí es fundamental para las nuevas extremas derechas por otro lado ¿por qué? porque justamente ahí utilizando diferentes tácticas y estrategias les permiten digamos convertirse a veces o algunos de sus temas se convierten en hashtag ahora un hashtag sabemos que debería ser algo que es algo de que la gente está hablando mucho ¿no? una noticia muy importante en un determinado momento en un día o en una parte de un día ahora bien esto puede ser verdadero o puede ser digamos falseado y la extrema derecha sabe muy bien falsear estas cosas y por otro lado el tema de las nuevas tecnologías es clave por lo que recordaba antes de Cambridge Analytica nosotros aquí conocemos tan solo la punta del iceberg el escándalo de Cambridge Analytica se conoció dos años después gracias a un whistleblower como Christopher Wiley que explicó lo que hacía esta empresa y como digamos trabajó en algunas elecciones como en Trinidad y Tobago antes o en estados africanos y luego esencialmente en el referéndum británico de 2016 y las siguientes elecciones presidenciales norteamericanas donde ganó Trump ¿no? es decir aprovechando sobre todo Facebook para robar los datos de millones y millones de usuarios y de esta forma poder hacer unos estudios para desarrollar una propaganda personalizada que tenía en cuenta las filias y las fobias las cosas que gustan y las cosas que no gustan a cada usuario que es también un elector ahora nosotros conocemos aquello pero en realidad no sabemos cuántas otras veces se hizo algo similar aunque fuese dentro de los márgenes de la legalidad recuerdo también que en 2008 y 2009 Víctor Orban que en aquel entonces se encontraba en la oposición contrató justamente una empresa norteamericana para que hiciesen estudios intentando obtener la mayoría de datos de los ciudadanos húngaros a través de las redes sociales para luego poder competir digamos con mayores probabilidades de victoria lo que efectivamente pasó en las elecciones de 2010 que Orban ganó con mayoría absolutísima recuerdo luego que hay otros tipos de estrategia como son volviendo a lo que comentábamos antes de las redes sociales lo que es el sentimiento análisis en este caso un ejemplo interesante es el de la liga de Salvini a partir de 2014 Salvini trabajó estrechamente con el que ha sido definido el gurú de las redes de Salvini Luca Morisi recientemente caído en desgracia que construyó un equipo de más de 30 personas que trabajaban prácticamente 24 horas al día en las redes sociales de Salvini de su partido y entonces trabajaban no solo haciendo una propaganda digamos clásica ¿no? informaciones sobre el meeting que daba Salvini o las entrevistas que daba a la prensa tradicional o las participaciones en los programas de televisión sino también jugando mucho con transmitir una idea cercana del líder y viendo cuáles eran las emociones que estos posts podían transmitir y lo que resumiéndolo y simplificándolo mucho se dieron cuenta es que las emociones puertas son las que a través de los algoritmos y cómo funcionan la mayoría de redes sociales son las más fácilmente viralizables y de ahí entonces imágenes fuertes por ejemplo relacionadas con las inmigraciones que pueden producir justamente odio o miedo y esto es lo que han trabajado mucho y la verdad es que le ha funcionado muy bien Steven ¿existe un arquetipo del votante de la extrema derecha? es decir ¿un perfil que se replique en todos en donde ha logrado consolidarse como una forma de gobierno este tipo de cuestión? Bueno podemos encontrar unos rasgos comunes aunque yo creo que ahí las generalizaciones pueden ser un poco equivocadas o pueden llevarnos a equivocaciones si pensamos por ejemplo a los debates que se dieron en Estados Unidos tras la victoria de Trump volvemos un poco a esa doble imagen representada por las fórmulas de Andrew Whiteman hombre blanco enfadado y de forgotten man es decir los olvidados de la globalización del sistema económico neoliberal etcétera entonces estas imágenes nos llevarían sobre todo a hombres en general mayores de edad o superiores a los 50 años que en muchos casos tienen también trabajos digamos manuales o serían lo que antiguamente habríamos llamado clase obrera ahora en el caso norteamericano y sobre todo en algunos estados dentro de Estados Unidos esto es cierto pero me parece furbiante digamos convertir este digamos identikit del electorado de extrema derecha en lo más general existente en todos los países yo creo que se suman diferentes tipos de electorados y hay diferencias nacionales notables por ejemplo en el caso español es evidente que la extrema derecha no ha penetrado todavía en los barrios obreros o en digamos los barrios de rentas más bajas y entonces ahí encontramos pero también sondeos que nos muestran que en el caso de España Vox ha sido la segunda o la primera directamente elección entre los votantes más jóvenes entonces resumiéndolo mucho diría que la extrema derecha desde luego tiene apil en general en un electorado masculino aunque el electorado femenino ha crecido mucho en el caso de Italia en las elecciones europeas de 2019 Salvini fue el más votado por las mujeres italianas en las elecciones norteamericanas de 2016 Trump y también en las de 2020 Trump fue el candidato más votado por las mujeres blancas y también en el caso del rassemblement nacional francés las votantes mujeres han subido mucho respecto a los años 80 y 90 donde el electorado era más tradicionalmente masculino entonces yo creo que hay por un lado que tener en cuenta cuál es el posible electorado tipo de la extrema derecha que viene desde los 80 y 90 los casos del Frente Nacional de Le Pen o los Die Republikaner en Alemania hay varios estudios que ya tienen más de 30 años aproximadamente que nos lo muestran ahora bien tenemos que añadir una serie de características que son digamos más recientes desde la última década o los últimos 15 años entonces el gender gap prácticamente ya no existe en muchos países existe si acaso el caso norteamericano es muy evidente un racial gap es decir sabemos muy claramente que los demócratas consiguen un porcentaje de voto mucho más elevado entre la comunidad afroamericana los latinos o la comunidad de origen asiática pero en otros países esto tampoco está tan claro entonces ¿qué quiero decir con esto? que hacer un identikit generalizable de toda la extrema derecha es bastante difícil y las lecturas que nos muestran el angry white male como all forgotten men como el electorado tipo de la extrema derecha no son absolutamente precisos en la actualidad gracias yo quería pasar a la política exterior política internacional esas extremas derechas pues tienen rasgos diferentes como hemos mencionado pero todas tienen el rasgo del nacionalismo del supremacismo soberanismo como se quiera llamar entonces ¿cómo pueden conjugar esos rasgos con un contexto internacional donde la toma de decisiones compartidas debería ser pues necesaria o llegar a acuerdos? Bueno evidentemente es una contradicción y efectivamente cuando la extrema derecha ha llegado al gobierno pensemos Trump en el 2016-20 Bolsonaro en el 18-22 es evidente esas dificultades es decir mantener una agenda fuertemente nacionalista también proteccionista en el campo económico pero al mismo tiempo siendo sobre todo como es el caso de Estados Unidos pero también Brasil grandes potencias a nivel internacional tener evidentemente que lidiar con foros internacionales donde se tendrán que tomar decisiones ahora en general la extrema derecha como antes recordaba es muy crítica con no solo la globalización sino también el sistema de relaciones internacionales entonces lo que va a hacer es dentro de lo que puede no solo defender una agenda nacionalista y proteccionista hasta un cierto punto en economía aunque ahí puede haber divergencias entre extrema derechas de un país y de otras hay algunos que son digamos más paleoliberta y os pienso en Javier Milain argentina y otros que son más proteccionistas viejo estilo pero digamos esta agenda nacionalista tiene a veces que llegar digamos a acuerdos a veces estos acuerdos no llegan dependerá también de la capacidad y del background político de estos partidos y estos líderes el caso por ejemplo de Polonia-Hungría en el corazón de la Unión Europea recuerdo los gobiernos de ultraderecha que llevan en el poder en el caso de Hungría desde 2010 y en el caso de Polonia desde 2015 hemos visto que aunque han llegado a fuertes tensiones y fricciones notables con Bruselas al final siempre han llegado a algún tipo de acuerdo de pacto solo últimamente digamos se ha llegado casi a bloquear se ha bloqueado durante un tiempo los fondos que Bruselas concede a Hungría pero digamos al final Orban aunque tirando mucho la cuerda ha llegado digamos a acuerdos y también Polonia ahora bien yo aquí matizaría también una cuestión que la guerra en Ucrania que ha empezado hace más o menos un año ha cambiado muchas cosas y lo ha cambiado sobre todo en el papel que Polonia está jugando en la Unión Europea ahora no cabe duda que la que tú mencionabas es una cuestión clave es una cuestión clave es una cuestión de difícil resolución para la extrema derecha y que conieva además a veces choques entre diferentes extremas derechas la guerra de Ucrania justamente ha creado una fractura notable entre Varsovia y Budapest cuando hasta hace un año se hablaba no solo de un eje Varsovia-Budapest sino de digamos el grupo de vicegrado formado no solo por Hungría y Polonia sino también por la República Eslovaca y la República Checa ahora este grupo de vicegrado está muy roto justamente porque Orban mantiene una postura mucho más tímida en el apoyo a Ucrania y mantiene todavía buenas relaciones con la Rusia de Putin al cambio Varsovia digamos es una tiene una postura fuertemente atlantista y antirrusa y además este tipo de tensiones y de cortocircuitos los vemos también en cuestiones como la de los migrantes al menos en el contexto europeo porque justamente para la extrema derecha sabemos que lo que quiere es cerrar las fronteras no quiere migrantes a menos que no sean los que necesiten formados para sus economías como mucho ahora claro está que cerrar las fronteras no es suficiente es decir no se resuelve el problema según ellos pongámosles comillas a la palabra problema a veces hay que llegar a acuerdos entre los diferentes países miembros de la Unión Europea entre un recarto de migrantes entre cómo se gestionan los flujos migratorios etcétera pues bien hemos visto que cuando por ejemplo en Roma gobernaba Salvini junto a los cinco estrellas hablo de 2018-19 y al mismo tiempo en Austria gobernaba una coalición entre los conservadores y la extrema derecha del FPO pues no hubo ningún tipo de acuerdo porque Salvini pedía una repartición de los migrantes que llegaban sobre todo a las costas italianas a través del Mediterráneo mientras que los austríacos cerraron a Calicanto la frontera del Brennero que pone en comunicación Italia y Austria con eso que quiero decir que es una cuestión delicada para la extrema derecha que una cosa es evidentemente hacer propaganda en la oposición y desde la oposición otra es gestionar carpetas delicadas cuando te encuentras en el gobierno y justamente como a menudo pasa las agendas nacionalistas pueden llegar a chocar aunque hay sintonía ideológicas entre algunos de estos partidos Steven nos quedan cuatro minutos finalmente y nos podría decir de forma breve las democracias liberales tienen las defensas necesarias para poder afrontar el reto que supone la extrema derecha es una pregunta difícil y es difícil sobre todo contestar las herramientas yo creo que existen ahora es indudable que las democracias liberales tal y como las conocemos necesitan renovarse necesitan solucionar algunas problemáticas que el voto a la extrema derecha muestra es decir la extrema derecha no es el problema de las democracias liberales es su mayor amenaza pero la extrema derecha representa un síntoma de que algo en los sistemas democráticos actuales funciona mal que son las desigualdades económicas evidentemente que han crecido o como mínimo no se han reducido que tiene que ver con las dificultades de incluir nuevos tipos de derechos que se han convertido en reivindicaciones en algunos casos en derechos digamos aceptados y con leyes que los defienden pero en aceptar esos tipos de derechos y introducirlo en nuestras sociedades en digamos aumentar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones uno de los grandes problemas actuales de nuestras democracias es el altísimo nivel de desconfianza existente entre la ciudadanía es decir si nosotros redujésemos la desconfianza yo creo que la extrema derecha difícilmente ganaría unas elecciones evidentemente seguiría existiendo porque son muchos los elementos que explican su auge pero la desconfianza es algo fundamental cuando tenemos entre el 70 y el 90% de ciudadanos que dice desconfiar de las principales instituciones de sus países y esto pasa en todos los países occidentales hoy en día esto significa que tenemos un problema enorme entonces tenemos las herramientas digamos como democracias liberales pluralistas progresistas avanzadas para contrarrestar la amenaza de la extrema derecha sí pero es que se tiene que arremangarse picar piedra trabajar democratizar más nuestras sociedades acercar una vez más los ciudadanos a las instituciones y a la digamos las reglas del juego democrático que participen que se sientan parte de estas sociedades y por otro lado evidentemente no podemos olvidar el lado socioeconómico nuestras sociedades si se dicen democráticas no pueden ser cada vez más desiguales y entonces no solo todas las personas tienen que tener los mismos derechos sino que tienen que tener las mismas posibilidades y aquí volveríamos si queréis a las tres palabras que nos ha se han hecho famosas para así decirlo con la revolución francesa libertad igualdad y fraternidad profesor steve muchas gracias por haber aceptado la entrevista ha sido un placer tenerlo como entrevistado muchísimas gracias un placer acompañaros y muchas gracias por las preguntas tan interesantes y muchas veces difíciles de contestar gracias hasta luego gracias 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 gracias